Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal. Es tu turno ahora, Tauro. Primeramente quiero decirle que estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes, dándole las gracias a Dios primero por todo, por ese regalo que nos da cada día, cuando podemos despertar, cuando vemos un nuevo día. Y a ustedes por estar ahí, por estar del otro lado. Siempre apoyándome, queriéndome, se preocupan mucho por mí y la verdad que eso me encanta. Me encanta sentirme querida, sentirme apoyada. Muchas gracias de corazón. Yo también los quiero mucho a todos ustedes. Y bueno, Tauro, inmediatamente en el amor, no importa cuando tú llegues a este video, si llegaste es por algo, puede ser un mes después, un año, no importa. Agarra lo que va con tu situación o lo otro, suéltalo al universo. Vamos a ver, Tauro, inmediatamente en el amor. Lo que enfrentas, lo que atraviesas con esta persona. Vamos a relajarnos, a pensar en esta personita de interés. Vamos a sacar una cartita que me va a decir a mí la situación que tú vives en este momento. Las energías. ¿Sí? Me va a dar una idea de lo que está pasando en tu relación. Vamos a ver, Tauro, vamos a relajarnos, a pedirle a los quíceres de luz, a mí me acercándoles, que me permitan sacar esa cartita al universo que me va a decir la energía en este momento, en tu relación. Intuición, knowledge, subconsciente, mente y tu subconsciente. Mira, algo te está avisando. Tú sientes que algo no está bien. Tú sientes que algo te está tratando de decir tu yo interior. Esa voz que todos tenemos. ¿Sí? Que viene desde lo más profundo de nosotros. ¿Verdad? Que me dicen, mira, ojo. ¿Sí? Tú sientes que algo no está bien. Vamos a ver. Vamos a seguir. Eso es lo que está ahora. Tal vez hay situaciones de dudas, miedos. Sabemos que algo se está manejando tal vez a nuestra espalda o algo que no nos están diciendo como eso. ¿Verdad? Tú sabrás, Tauro. ¿Sí? Tú sabrás lo que estás viviendo. Pero aquí hay, esta es una banderita roja. ¿Sí? Diciéndote lo que tú estás intuyendo, lo que estás presintiendo, lo que estás pensando. Puedes tener mucha razón, ¿eh? Así es que vamos a ver lo que te dicen las cartitas. Vamos a ver. Bueno, Tauro, piensa en esta persona. Te pido, por favor, que te relajes. Respira. Vamos a conectar. Piensa en esta personita tuya de interés. Vamos a ver. Vamos a partir en tres y vamos a agarrar ese, ese monto del medio. Vamos a ver. ¿Cómo está Tauro? La luna, sí. Tienes dudas. Te veo triste. Te veo buscando respuestas. Tauro, te veo también en oscura. Realmente, tu voz te está diciendo algo no está bien. Y eso te desespera. Estás pasando por un momento de angustia. Estás tratando de mantener la calma, pero realmente no la estás pasando bien. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está bloqueando? Cuatro de oros. Una persona que se ha comportado agobistamente. Una persona que se ha comportado también. que piensa solo en sí. Piensa nada más en su persona, en su estabilidad, en su bienestar, en su felicidad. Y tú te has sentido que ha habido un cambio aquí. Ha habido un cambio en el comportamiento de esta persona, en lo que proyecta hacia ti, lo que da, lo que entrega. ¿Verdad? Tú has sentido eso. Lo que está a favor es la fuerza. ¿Ok? Hay un signo, un signo fuego muy fuerte para ti, Tauro. Mira. Tú realmente te estás manteniendo fuerte, aunque no la estés pasando bien. Tú le estás pasando fuerte. Estás tratando de ser fuerte. Y eso a la final te va a favorecer. Porque esta persona no le va a quedar de otra. Quedar la cara. Y dar el frente. ¿Ok? Viene una reconciliación. El dos de copa es reconciliación, y no tanto reconciliación. Ustedes ambos sienten lo mismo, se conectan. Aquí pueden venir muchos de ustedes con conexiones de otras vidas, o simplemente una relación de destino, que tenían que venir aquí a solucionar algo, o a completar algo que no se completó en otras vidas. Yo veo una reconciliación ya. ¿Ok? El potencial de esta relación, el nueve de bastos. Pero es una relación que tú sabes que son situaciones que se repiten. Son situaciones que vuelven. Son situaciones que se arreglan, duran un tiempito bien y vuelven a lo mismo. Y tú vas a estar como teniendo cuidado. Vas a estar protegiéndote. ¿Sí? Porque ya has vivido situaciones parecidas y muy similares. Porque aquí hay opciones. Y tú lo sabes. Y tu corazón te lo dice. Y lo que sea que tú estés presintiendo, tú vas a recibir claridad, confirmación. Porque algo en un futuro cercano saldrá a la luz. ¿Ok? Tú sabes que esta persona ha cambiado. Y que ha sido por otras personas. Y tú tienes la razón. Y eso es lo que tú sientes, lo que presientes. Y tú tienes razón. Aquí hay algo que tú no sabes. Y tú lo sabes y lo presientes. Pero esta persona va a tratar de hacer ciertas manifestaciones con el paje de copas. Va a tratar de demostrar lo contrario. De hacer un cambio para que tú, ¿verdad? Y el final es el caballo de copas. Esta persona realmente va a tratar de recuperar la relación contigo. A pesar de lo que sea, esta persona tiene una conexión muy fuerte. Que no te puede dejar, no te puede soltar. Tauro. Y tú sientes lo mismo por esta persona. Ustedes ambos están muy conectados. La muerte trae transformación. ¿Ok? Trae una transformación. Vino a la transformación. Acabas una fase de tu vida y empiezas otra. Otra totalmente diferente a la que viviste. Viene un cambio. ¿Ok? Pero tienes que mantenerte fuerte en tu posición. Valórate. ¿Sí? Y tú no tienes que aceptar lo que no está, lo que tú no estás de acuerdo a aceptar. Lo que no va contigo. Lo que no tienes por qué. Así que mantente en tu posición porque eso es lo positivo para ti. ¿Ok? El que te quiera te tiene que querer como tú eres y a valorarte. ¿Sí? Así es que yo veo que sí. Hay un potencial aquí. Y esto puede quedar atrás. Sí. Esto es una situación, el caballero de bastos. Esta situación de otras personas en medio es simplemente algo carnal. Es algo pasional. A mí no hay sentimiento. Pero tú lo sabes, tú lo sientes. Tú sabes que algo no está bien. ¿Ok? Y tú tienes toda la razón. Pero viene un cambio. Y es un cambio súper positivo para ti. Porque tú te vas a mantener en tu posición y esta persona va a saber que no hay de otra. Tiene que cambiar. Tiene que hacer las cosas bien. Porque si no, yo te veo muy firme en tu posición, Tauro. Y que bueno. ¿Ok? Lo último que se pierde es la dignidad. Los valores. ¿Ok? Vamos a ver. Una cartita para Tauro. Ya sabemos que vienen avances, reconciliaciones. Esto va a ser una situación donde tú vas a estar protegiéndote. ¿Verdad? Porque ya ha pasado situaciones similares. Y yo veo que esta persona sí va a ver un cambio. Esta persona junto al caballero de copas y el paje de bastos. De copas. Caballero de copas y paje de copas. Esta persona viene a ofrecer. Viene a hacer cambios. ¿Ok? Y viene a solucionar. Esta persona aprende. Yo pienso que el que tiene que aprender o la que tiene que aprender es la otra personita. No tú. ¿Ok? Porque aquí yo veo que esta persona aprende. Y hace un cambio. Y te viene una fase totalmente diferente en tu vida. Un cambio. Aquí te dicen bloqueos. Esos bloqueos. Las culpabilidades que yo siento. Me huelen. Esos son los bloqueos. Que esta persona va a empezar a dar un cambio. Ahora mismo esta persona no la está mirando. No le está doliendo. ¿Ok? Va a empezar a ver tu cambio. Que tú no vas a estar dispuesto o dispuesta a soportar esto. De regret I have pay me. Regret es cuando nos sentimos culpables. Las culpabilidades que yo siento. La culpa que yo siento. Me duele. Para el que le quiera sacar un pantallazo ahí. Pueden hacerlo. Espero que se vea bien. ¿Ok? Así es que otra cartita más es choice. You could have had anyone but you choose me. Tú vas a tener otras aventuras. Tú podrás tener otras situaciones. Pero me vas siempre a escoger a mí. Porque ustedes tienen esa conexión de vida pasada. Y de eso tú estás muy seguro o segura. Tú que me estás mirando. De que esta persona vuelve. Siempre vuelve. No te puede soltar. ¿Sí? Pero va a haber un cambio. Espera un cambio importante en tu relación. Para lo positivo. ¿Ok? Y tú lo sabes. Que esta persona tiene choices. 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 Es otras situaciones. Pero esta persona tampoco te puede soltar. Así que ¿qué te puedo decir? Tauro. Esta es tu predicción. Vienen avances. Vienen reconciliaciones también. Te mantienes tranquilo en tu posición. Ámate. Valórate. Para que la otra persona también te pueda valorar. Si no te valoras. Y si no. Bueno. Sigue tu vida. ¿Verdad? Eso es. Así es. Lamentablemente así es. Así es que escucha tu voz interior. Porque te están diciendo algo que tú tienes la razón. ¿Ok? Y más para adelante saldrán. Si no es que ya están saliendo. Han salido en el pasado y volverán a salir. Tú tienes esto muy claro. Y así es. Así que. Tauro te quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Denle me gusta. Compartan mis videos. Y esos comentarios tan lindos que me encantan. Un beso. Tauro te quiero mucho. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!